Hola, bienvenido a las gafas de emoción de hoy, os hago una pequeña lección de mi Azalea, Azalea Sakura Hime, vamos a dar una pequeña vueltecilla, vamos a dar una pequeña vueltecilla, no sé si os habréis dado cuenta, pero he cortado la rama de sacrificio que habré puesto al principio del vídeo, básicamente porque ya está consiguiendo un grosor, un grosor importante, no sé si tengo foto de cómo era, pero es que era una rama que había nacido y mirad cómo está, dejé como dos años enteros esa rama de sacrificio, y ahora engordado, tiene que engordar un poco más, pero bueno, ya está cogiendo algo de forma, o este vídeo, este vídeo básicamente lo hago porque tengo dos, dos dudas, dos dudas en mi mente, una, no me gusta mucho la segunda rama, y estoy pensando en rehacerla quitando todo esto, por dos motivos, uno, para conseguir conocida, y dos, porque no me gusta, hay algo en mi, que no me gusta esa rama, al menos de esa manera, y creo que cortando eso, pues igual, igual le puede llegar a gustar un poco más, y segundo, quiero mostraros lo que estoy pensando, veis esto de aquí, quitar, quitar todo el ápice, todo el ápice, todo esto de aquí, de aquí para arriba, sería quitarlo, igual de este lado se ve mejor, sería quitar aquí, y hacer el nuevo ápice con este, o seguramente aquí será un nuevo, como se dice, un nuevo brote, lo más seguro, porque sabéis lo que no me gusta, lo que no me gusta, es, es que no hay iconicidad, aquí se ve mucho mejor, aquí sí que vamos de la parte más gruesa a la parte más fina, pero llega un momento en el que aquí, esta parte me parece como muy icónica, me parece muy icónica, y estoy en dudas en cortarlo, aún no me he atrevido, aún no me he atrevido, porque sería un cambio radical, tendría que volver a hacer, rehacer, todo el ápice, porque sería cortar, esto, lo que ha sujetado a mi mano, sería quitar todo eso de ahí, y me da miedo, ya estamos a final, mediados, no, finales de junio, y igual si me lo voy a plantear este año, porque si lo hago sería ya el año que viene, sería ya el año que viene, antes de la floración, para que, no sé, no sé, para que tenga fuerzas para echar, para echar mucho, quitaría todas las flores, no dejaría que floreciera el año que viene, y básicamente quitaría eso, y estoy tentado en, en alambrar esta ramita, y voy a ponerla más o menos así, y hacer, rehacer la segunda rama, porque no me gusta nada la segunda rama, este año voy a dejar otra vez una rama de sacrificio en la parte trasera, para que engorde un poco más, mira aquí está, lo que corte la rama de sacrificio, y básicamente eso, este es un pequeño vídeo que quería mostraros, mostrando mis dudas, mostrando mis dudas, y ahí, y yo de paso a mirar, este es un esg de, ah, de azalea, pero no es de sakurajime, este es, guau, guau, se me ha olvidado, se me ha olvidado, se me ha olvidado, el de la flor blanca, que duran muchísimo estas flores, duran muchísimo, de las azaleas que más flores llegan a durar, pero no me acuerdo, pero bueno, esta es una pequeña actualización, no sé que os parece mi idea, la primera rama también quiero ir retrocediendo el verde, quiero ir retrocediendo el verde cada vez más atrás, y bueno, todo lo demás me está empezando a gustar cada vez más, pero bueno, esas son dos pequeñas dudas, que no me dejan disfrutar enteramente de mi pequeña celita, sakurajime, han guardado un montón, han guardado un montón, y se está haciendo muy tonedad, a ver, son como tres dedos, más o menos tres dedos, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, igual en el siguiente vídeo hago los cortes, no lo sé, ya veré, ahora sí me despido, chao. Pude aguantar, no me podía aguantar, hasta recordar cómo se llamaba esta variedad, esta variedad de esqueje que tengo, y se llama Sembusuru, bueno, Sembasuru, aquí os dejo, esta es la revista de azaleas, de las miles de variedades que hay, y esta es una revista antigua, entonces pues actualmente hay muchas más, hay muchas más, pero bueno, aquí os dejo tanto la foto, como la descripción, que ahí supongo que pondrá la forma de hoja, el color, y cositas así, si alguien sabe, pues que me lo ponga en los comentarios, ahora sí, espero que os haya gustado, y nos vemos en un siguiente vídeo, ¡Chao! ¡Chao!